La actividad manufacturera en China se sitúa en su nivel más bajo en 15 meses según el índice PMI de gestores de compras Market. En la primera estimación de julio, este índice se mantuvo por debajo de la cota de crecimiento de 50 por quinto mes consecutivo. De hecho, de junio a julio perdió más de un punto. Además, el subíndice de producción cae aún a un nivel más bajo, el más débil en 16 meses. Y el de los nuevos encargos para la exportación, que aumentó en junio, ha vuelto a disminuir en julio. Estas estadísticas independientes contrastan con los índices oficiales del gobierno que habían constatado una estabilización en la segunda economía del mundo.